¿Qué pasa amigos? ¿Cómo les va? Mi nombre es Rebillete y son ustedes bienvenidos a un nuevo video más de Clash Royale. Amigos, hoy vamos a hablar de un temita muy importante, de tres cartitas que pues fueron nerfeados el día de hoy. Bueno, este video lo saco con la intención de comunicarle a las personitas que todavía no saben que estas tres cartitas fueron nerfeadas. ¿Y de cuáles cartas estamos hablando? Bueno, el día de hoy nerfearon chicos a unas nuevas cartas que pues apenas llegaron a Clash Royale. Vale, hablando sobre el hechizo maldición duende que es una de las cartas que pues nerfearon el día de hoy. También nerfearon por ahí lo que sería chicos la máquina de duende cual pues la verdad aún ni siquiera puedo probar esa carta porque aún no la tengo. Pero ya fue nerfeada. Y otra cartita que pues bueno fue nerfeada igual con los nuevos cambios que se hicieron pero no lo mostraron y no sabían. Pues si es que no saben pues ahorita mismo vamos a ver y se trata nada más que de la corandera cual pues le cambiaron algo especial. Así que pues vamos a ver en este video, ¿sí? Pero también me gustaría mucho que se quede en este video porque en este video voy a estar regalando por ahí un aspecto de torre. Y también de paso un aspecto para Brawl Star. Así que pues chicos pónganse pilas ahí para que se queden hasta el final del video y puedan participar en ese sorteo. Bueno amigos, como les venía diciendo si hicieron el día de hoy tres cambios de balance, tres nerfs. Bueno, serían solamente dos porque a la corandera pues ya le hicieron un cambio mismo pero no lo habían mencionado, ¿no? Que es diferente. Perfecto, el día de hoy se hicieron cambios a la máquina y al hechizo, ¿no? De maldición duende. Por ahí quitándole algunas cositas que ya vamos a ver a continuación. Y para ver esto mucho más mejor vámonos a la página oficial de Supercell que ha publicado por acá. Donde nos dice chicos lo siguiente. Mantenimiento, corrección de errores y cambios de equilibrio. Bueno, en este mini mantenimiento no solamente hicieron cambios de balance sino que también se corrigieron algunos errores. Pero eso no lo vamos a ver aquí. Así que si ustedes quieren ver pues el link de esta página se la voy a estar poniendo abajo en la descripción del video. Así que bueno mijos, por acá tenemos la descripción de la máquina de duende. Donde pues nos dice que el daño del cohete reducido de 588 pues ahora pasaría a 391. Un menos 33% para el cohete. El daño que va a hacer a las cartas que están en la arena. Perfecto, ahora por acá el daño a la torre de corona sería a un menos 50%. Y la velocidad de impacto del cohete aumentada dice de 3.5 segundos a 4 segundos. Bueno, con esto no es ninguna aumentada. Ahora va a ser que el cohete puede disparar más lento porque tiene 3.5. Ahora va a disparar a 4 segundos. Un poco más lento se puede decir. Así que pues 3 nerfeos para la máquina de duende. Ahora por acá hablando un poquito acerca del hechizo ese. Maldición duende pues vemos que le han quitado solamente daño. Claro pues la verdad es que hacía algo de daño por ahí a las cartas pequeñitas. Y pues no estaba tan bien que digamos. Bueno, lo que le han quitado a esta carta como lo digo es el daño del menos 30%. Y se reducía del 50% al 35%. Qué bueno por ahí. Bueno, no sé. Para mí, no sé. Para otros como piensen. Y bueno, ya hablando un poquito acerca de la curandera. Donde es un cambio que ya se dio mismo con las cartas anteriores que ya salieron. Pero no la habían mencionado. Así que pues yo les voy a decir por acá qué es lo que cambió. Bueno, más o menos. Espero que ustedes me comprendan. Bueno, ustedes se acuerdan que la curandera cuando iba caminando y le disparaban. Pues ella así no esté atacando. Ella se curaba, ¿verdad? Pero ahora pues ya no se cura. Ahora para curarse solamente tiene que estar atacando para curarse. Entonces es todo. Al caminar antes ella cuando iba caminando. Sin atacar ella se curaba. Ya sea poco. Pero ahora cuando camina pues ya no se cura. Tendría que atacar para poder curar. Bueno, es lo que yo he notado y lo que he visto por ahí. Que es lo que ha cambiado. Así que pues por ahí estamos, ¿no? Bueno, ahora sí por acá vamos a hacer el sorteo. Bueno, quiero hacer un nuevo sorteo por aquí por mi canal. Regalando estas dos cosas. Claro que no es la gran cosa. Pero bueno, vamos a dar por acá un aspecto de torre y un personaje para Brawl Star. ¿Cuáles son los requisitos, chicos? Pues solamente están suscritos a mi canal de YouTube. Deben dar lo que es un pedacito de like a este video. Dejen su like en el video y comenten la palabra sorteo. Y también deben estarme siguiendo por mi cuenta de Instagram. Nada más. Bueno, chicos. Déjenme recordar, amigos, que me gustaría mucho que cumplan con los requisitos. Porque en el sorteo pasado de los banners tuve algunas personas que ganaron la recompensa. Pero lastimosamente no habían cumplido con los requisitos. Así que por favor, muchachones, si van a participar, por lo menos procuren cumplir con todas las... Pues con todos los requisitos, ¿no? No, cumplan con todos los requisitos para que puedan caer la recompensa si es que ustedes ganaron. Porque no me van a venir en el rato que... Digamos un ejemplo que X persona gana y en ese ratito va a mi Instagram y me empieza a seguir y esto que el otro. Y bro, yo gané y esto que el otro. Y recién siguiéndome por Instagram, pues tengan por seguro que ni siquiera les voy a responder el mensaje. Así que pues chicos, por favor, cumplan con todos los requisitos para que puedan ganar por acá esta recompensa. Que como lo digo, no es la gran cosa, pero por ahí voy a estar sorteando para quien quiera participar, ¿no? En primer lugar se va a estar llevando el personaje de Brawl Star. Es para Brawl Star. Esto que por acá lo tengo ya desde tiempos. Hace cuándo que era de haber dado, pero lastimosamente nadie lo reclamó. Así que todavía lo tengo por aquí. Así que pues esperemos que esta vez ya se vaya este personaje para Brawl Star. También tengo por acá este aspecto de torre para el segundo lugar. En primer lugar el Brawl Star y en segundo lugar el aspecto de torre. Así voy a estar dando los premios. ¿Y cuándo voy a hacer este sorteo? Pues este sorteo lo voy a estar haciendo para el día domingo de esta semana, de este fin de semana. Creo que cae 23, si no estoy mal. Creo que sí cae 23 el domingo. Así que pues chicos, pilas ahí, estar muy atentos al video del domingo. Porque voy a estar sacando a los ganadores, ¿sí? Así que pues nada mi gente, un video muy corto para el canal. Espero que les haya gustado mucho. Y si les gustó, pues saben que hacer, apoyarme con su buen pedacito de like. Y suscribirse al canal si no están suscritos. Recuerden chicos, cumplir con todos los requisitos. Y pues buena suerte para todos. Chau, chau.